Te extraño, te extraño, que cuando vas a tu casa no te vas, tú no te vas y no vas a perderme, no voy a perderte, creo eso, creo que te pierdo entre esas nubes hoy y te perforo la persiana con el sol y te despierto con una piedrita en la ventana Y te pido perdón por tanto lío si te hice mucho ruido, y te pido perdón por esa noche de pasión que me olvide el forro Y te pido perdón por mi papá y por mi mamá, son tipos macanudos, pero no van contigo No quiero más, no quiero más contigo, no quiero más contigo, y te lo digo, no quiero más contigo, no quiero más